Buenos días a todas y a todos, a todos y a todas las participantes que están en nuestro canal de YouTube del Instituto de Capacitación Parlamentaria. Estamos en una nueva conferencia de este webinar que es Federalismo, regiones y ciudades post pandemia. Esta es la sexta conferencia. Tenemos a nuestro invitado que es hoy Jorge Blanco. Vamos a empezar con Federico Quilici, que está aquí con nosotros. Así que Federico, le pido que inicie la conferencia. Hola a todas y todos. Gracias Emiliano. Bueno, ante todo quería agradecer a Jorge Blanco por estar acá con nosotros. La verdad que para nosotros es un gran placer en este ciclo sobre el federalismo, regiones y ciudades. La verdad que contar con la mirada de Jorge, su mirada de la planificación territorial, de las regiones, para nosotros es fundamental. Así que bueno, Jorge, del nombre del ICAP, que pertenece a la Secretaría Parlamentaria y a la Cámara Diputada de la Nación, te queremos dar formalmente la bienvenida. Agradecerte por tu tiempo, tu predisposición, por haber preparado la charla y obviamente por compartir acá tus ideas con nosotros. Jorge, bienvenido y la verdad que muy contento de que estés acá con nosotros. Bueno, muchas gracias Emiliano. Federico, es un gusto participar del ciclo que te organizaron, que además tiene varias sesiones ya con mucho interés. Y la idea es compartir algunas ideas en torno al tema que nos propusieron para este encuentro. Bueno, vamos a contarles a todos los participantes, todas las participantes que vamos ahora primero a presentarlo a Jorge. Después obviamente va a haber media hora de exposición o el tiempo que le demanda a Jorge presentar su exposición. Y después recibimos las preguntas vía el canal de YouTube. Así que acérquenos todas sus inquietudes por ahí. Así que voy a presentar a Jorge Blanco. Jorge Blanco es profesor de geografía por la Universidad de Buenos Aires, magíster en políticas ambientales y territoriales. Es director del Instituto de Geografía de la UBA, investigador del mismo instituto y docente de la carrera de geografía y de la maestría en políticas ambientales y territoriales antes mencionada. Cuenta con una amplia trayectoria en organismos gubernamentales vinculados a la planificación territorial y del transporte, participando además de redes internacionales de investigación sobre estas cuestiones, publicando diversos artículos en revistas y en políticas especializadas. Los campos de interés en los que trabaja son las políticas territoriales, la planificación y el ordenamiento territorial, el transporte y la movilidad y la geografía de redes. La conferencia de hoy se titula Planificación Territorial, Complejos Productivos y Regiones. Así que Jorge le doy la palabra. Bueno, vamos a habilitar la presentación. Bueno, un saludo para todos y todos los presentes. Vamos a iniciar la presentación de hoy que se llama Planificación Territorial, Complejos Productivos y Regiones y que en realidad tiene un conjunto de informaciones y de reflexiones que se han generado desde distintos ámbitos estatales, en distintos organismos vinculados con el análisis económico y con la planificación territorial. Así que esa es una característica. Al final vamos a hablar un poco de esto, de el Estado produciendo información que puede ser muy relevante para la toma de decisión y también para pensar problemas vinculados con la organización territorial, la dimensión económica, el territorio y las posibilidades de la planificación. El recorrido tiene como tres momentos. Un primer momento para pensar esa especialización de heterogeneidad productiva regional. Un segundo momento para pensar qué puede aportar la planificación territorial a las economías regionales, esa dinámica productiva en el territorio. Y un cierre en torno a unos desafíos políticos para la planificación territorial que intenta recuperar algunas cuestiones que nos parecen modales para pensar este tipo de problemas. Una primera cuestión es situar en una doble dimensión de considerar las regiones y los complejos productivos. Prefiero hablar de complejos productivos en vez de economías regionales directamente, porque me parece que el hablar de complejos productivos nos pone ya con la producción en movimiento, con la producción en todas sus fases, y nos da una idea de articulación que quizás, si la pensamos únicamente como economías regionales, termina enclaustrada o cerrada de algún modo en esas regiones. Entonces, la idea de complejos productivos que intenta recuperar todo el conjunto de eslabonamientos en un proceso de producción, desde las materias primas, inclusive antes la provisión de insumos para la producción de esas materias primas, hasta las etapas de industrialización, articulando con los mercados externos o con los mercados internos, nos plantea ya en sí misma un conjunto de relaciones, de relaciones físicas en la cadena de la producción, de relaciones sociales en cada uno de los ámbitos de encuentro de esas distintas fases del proceso productivo, y también de relaciones en el territorio. De ahí que esa idea de complejos se acerca mejor a la imagen de una economía en movimiento. Es más, la idea que tiene antecedentes en la década del 70 y en la década del 80, había ya estudios acerca de la dinámica económica regional pensada desde, entonces, en sí, a los circuitos de producción y acumulación, que claramente tenían hasta más explícita la dimensión de la puja entre actores por la generación y apropiación del excedente económico y la pregunta acerca de cómo ese excedente económico circula y se termina fijando en el territorio. El otro componente es el de las regiones, y en este caso, frente a la tradicional mirada regional que identifica esos grandes conjuntos areales con ciertas características de articulación interna o de homogeneidad, nos parece que la dinámica actual del territorio nos lleva de alguna manera a pensar en microregiones, es decir, en pequeñas unidades que dan cuenta de una de las características de los territorios contemporáneos, que es los procesos de fragmentación. Si tuviesen que caracterizar los territorios en el siglo XXI, podríamos decir que perdieron en cierta medida todas aquellas nociones de homogeneidad que en algún momento del siglo XX podían dar cuenta del funcionamiento de esos territorios para pasar a fragmentarse, ser selectivos, disociarse, funcionar a distintas velocidades, articularse en redes diferentes, etc. Entonces, la idea de microregiones intenta una mejor aproximación a esa dinámica en el territorio. Un primer postulado en relación con estas ideas que intentamos plantear es que las economías regionales son economías complejas y que hay una gran diversidad productiva en cada una de las regiones. Este esquema que está tomado en los trabajos del Ministerio de Economía dan cuenta de la cantidad de complejos productivos que tienen algunas de sus etapas en las macroregiones que decíamos eran la forma de análisis territorial anterior, podríamos decirlo, un poco más tradicional. Fíjense que hay ciertas especializaciones y que algunos de esos componentes son componentes claves para entender el funcionamiento económico de las provincias que integran esa región, en todas ellas hay una diversidad productiva que no siempre está del todo explicitada. Y me parece que es una idea que podemos tener disponible para pensar estas situaciones, la complejidad de las economías regionales. No una versión simplificada y únicamente especializada, sino también una mirada donde confluyen en cada uno de estos espacios productivos una diversidad de situaciones que es conveniente tener presente. Frente a esas macroregiones que veíamos en la diapositiva anterior, una mirada un poco más ajustada y en línea con lo que comentaba al inicio de la charla, puede ser la presentación de microregiones productivas. En este caso, el mapa de la izquierda está tomado del Plan Estratégico Territorial en el primer avance del año 2008, que intentó una microregionalización económica del territorio a partir de tres criterios. Un primer criterio, identificando los grandes nodos urbanos y su entorno regional, como pensando en unas microregiones productivas urbanas que tienen características particulares y que articulan una serie de procesos económicos diversos. Unas áreas urbanos rurales integradas, los típicos casos son las producciones de OAS y las producciones en valles, que tienen una fuerte articulación de componentes urbanos y rurales en los complejos productivos. Y una categoría de áreas homogéneas desde el punto de vista productivo, que tienen una extensión mayor en el territorio y que de alguna manera completan ese mosaico regional. Fíjense que de las cinco regiones que tenía el esquema anterior, aquí hay una diversidad de fragmentos en el territorio distinto, que es muy probable que se acerquen más y con mejores condiciones a la dinámica real en el territorio. En el mapa de la derecha hay un tipo de especificación de lo que son las áreas urbanas y las áreas urbanas rurales más destacadas y está construido a partir del concepto de área económica local que trabaja el Ministerio de Trabajo de la Nación, junto con la CEPAL, y que da cuenta de una unidad urbana extendida, podríamos decir, un mercado de trabajo territorializado en torno a un nodo urbano, donde se registra una vinculación importante entre lugares de residencia de los trabajadores y lugares de instalación de las empresas. Complementa el esquema de las microregiones, brindando una especie de cuadro focalizado, nodal, y que no estamos quizá tan acostumbrados a ver puestos en un mapa del territorio nacional, como nodos productivos que ciertamente están en un contacto muy directo con sus entornos más inmediatos, pero que concentran de alguna manera una complejidad económica diferenciada. En términos de complejos productivos, ya dijimos que la idea de complejos se organiza en base a ese conjunto de fases articuladas, de actores articulados a lo largo de un ciclo de producción, y pueden diferenciarse allí algunos complejos de base primaria, otros de base industrial, y otros apoyados en los servicios. Aquí hay una lista de algunos de los principales complejos, que no son los únicos posibles, pero que sí dan cuenta de una parte importante de las economías puestas en clave de regiones articuladas, en el lenguaje que venimos tratando de instalar en esta conversación, y que vuelven a mostrar una variedad muy grande, y algunas de las características que tiene la producción económica en la Argentina, como la presencia muy marcada y muy potente en términos económicos de los complejos que tienen una base primaria. Pero también hay una cantidad de complejos de base industrial, y una cantidad de complejos de servicios, que quizás son los que están un poco menos explorados, y que conforman una diversidad productiva importante. Estos complejos que están listados aquí, decíamos que no son los únicos, pero sí son los que en varios de los intentos de planificación sectorial que se hicieron en la primera década de este siglo, en los años 2000, se identificaron como complejos que podrían resultar claves para proponer políticas económicas territorializadas y particularizadas en torno a las necesidades que puedan tener esos complejos para expulsar un proceso de desarrollo más profundo. Una característica que anticipo de esa selección que se hizo de complejos en esos planes sectoriales es que carecían de una dimensión territorializada más explícita, y en parte eso es lo que dio lugar a una serie de trabajos posteriores intentando ver cómo esos complejos se desplegaban en el territorio. Solo para poner algunos ejemplos, en cualquier estimación de la evolución de los complejos sojeros, complejos girasoleros, o los oleaginosos en general, o los cerealeros, pueden proyectar un crecimiento muy importante de la producción en un periodo relativamente corto, y en la historia argentina económica reciente se han dado esos saltos de producción en periodos relativamente cortos. Pero esto es necesario pensar en qué áreas del territorio se va a dar a través de qué procesos. Son procesos de aumento de productividad, son procesos de expansión de la frontera agrícola, si es un proceso de reemplazo de otros cultivos que estén presentes, porque tiene implicancias territoriales, y en algunos casos implicancias territoriales muy secas. Por ejemplo, procesos de desplazamiento, dinámicas urbanos rurales difíciles de controlar frente a nuevas necesidades, por ejemplo, de viviendas, de equipamientos, de infraestructuras, y además tiene un componente de circulación en el territorio que es necesario atender si se está pensando en el crecimiento de esos complejos. Para tener alguna aproximación a la graficación de esos complejos puestos en el territorio, yo seleccioné algunos como para tener distintos tipos, un complejo clásico de articulación en esa escala regional, ese complejo azucarero, donde hay, por un lado, una alta concentración de la producción primaria en algunas provincias específicas, y junto con eso la primera industrialización también está asociado con el área de producción, en ese caso podríamos decir que es un tipo de complejo que está muy articulado regionalmente y que al interior de esos conjuntos regionales tiene sus principales fases y sus principales dinamismos económicos. Por lo contrario, un complejo que tiene una estructura territorial, una organización territorial distinta, es el complejo sojero que tiene una expansión en términos de sus fases primarias, muy amplia, con una dispersión territorial importante y con vectores de crecimiento que pueden seguirse, por ejemplo, uno de los principales vectores es ese eje de expansión hacia el noroeste y empate hacia el noreste, hay una expansión hacia el sudeste de la provincia de Buenos Aires, también hacia el oeste a través de Córdoba y especialmente San Luis, más procesos de densificación en la zona núcleo original, y esa dispersión de la producción primaria tiene como asociada una relativamente alta concentración de las etapas de provisión de insumos y también de la industrialización. Es un tipo de complejo que está muy articulado en la zona núcleo, pero poco articulado fuera de la zona núcleo, para tener un caso de estructura diferente. Una situación de articulaciones regionales intensas son los complejos hortícolas y frutícolas en muchos casos donde hay una etapa de industrialización en las propias áreas de producción, aunque también la circulación de los productos frescos tiene una direccionalidad hacia los mercados más importantes. Complejos de otro tipo, como los de base industrial, por ejemplo, el de maquinaria agrícola, estrechamente relacionado con la producción primaria, muestran un desarrollo en torno a la zona de mayor productividad, de mayor concentración de la producción primaria, que es el mercado para ese tipo de producción de maquinaria agrícola. Simplemente para mostrar que hay muchas tipologías de complejos económicos, de complejos productivos, y cuando hablamos de las economías regionales, no tendríamos que pasar por alto estas vinculaciones en escalas territoriales variadas, estas diferenciaciones de las fases que tiene cada uno de estos complejos productivos, y esa posibilidad de pensar en dinámicas articuladas o dinámicas puestas en otras escalas. Solo para terminar con esta serie de ejemplos, uno de los complejos quizá que más recientemente ha empezado a estudiarse, a analizarse, esto también es una información del Ministerio de Economía, es el de los servicios informáticos, que tienen un desarrollo en distintos lugares del territorio, es un dato bien interesante, pero típicamente es un complejo de nodos urbanos. Aquí están dos mapas con la localización de las cámaras, polos y clasas de software y servicios informáticos, por un lado, y la distribución de las empresas y el empleo asalariado privado en actividades informáticas. En fin, un panorama complejo de la producción, donde hay heterogeneidades entre los propios complejos y las distintas regiones en las que estos se despliegan, donde hay algún proceso de concentración de algunas actividades en algunas microrregiones, especialmente los complejos de base industrial. Esto es lo que puede verse en esta serie de cartografías, donde se sumaron la cantidad de complejos en cada una de las microrregiones, y aparecen las áreas nucleares en términos de donde están concentradas esa diversificación económica, y donde hay una menor diversificación por una menor presencia de complejos productivos. El mapa de la izquierda es el que tiene el resumen de todo el conjunto de complejos, y los otros dos tienen, por un lado, los de base agropecuaria, que están más extendidos, son los que están en verde, y los de base industrial, que tienen una mayor concentración. Es decir, nada que no conozcamos en relación con la existencia de áreas concentradas que procesan, no solamente materias primas de origen local, sino también materias primas que vienen de otros ámbitos regionales, pero sí puestas en ese movimiento en el territorio, que es algo de lo que esta aproximación permite dejar quizá con mayor evidencia. Frente a este cuadro, vale la pena preguntarse qué puede aportar la planificación territorial. ¿Hasta acá vamos? ¿Se va escuchando? Todo sí, todo perfecto, Jorge, se escucha muy bien. Se ve todo perfecto. Bien, entonces, ¿cómo se vincula esta dinámica observada en el territorio con la planificación territorial? O, pues, de otra manera, ¿qué puede aportar la planificación territorial a esa mirada de complejos, microregiones, y a una mirada donde el territorio adquiere una cierta centralidad? Entonces, algunos puntos en relación con esto. Una primera cuestión es que cuando hablamos de planificación territorial estamos hablando de un proceso básicamente político con componentes sociales y componentes técnicos y que implica una construcción colectiva. Esto es un punto de partida que no por conocido debemos dejar de señalar y de destacar. Cualquier proceso de planificación territorial no es un proceso técnico, es un proceso que tiene unos componentes técnicos, pero básicamente es un proceso político. Y siempre en relación con eso vale la pena preguntarse cuáles son los alcances y las limitaciones que pueda tener este proceso político. ¿Serán los marcos de los proyectos políticos en cada uno de los momentos? ¿Serán las articulaciones con un funcionamiento más general de la dinámica capitalista que tiene un impacto sobre lo que se puede, los márgenes de acción dentro de cada uno de estos procesos de planificación territorial? Son los proyectos nacionales los que pueden mediar entre esas dinámicas más globales y las dinámicas en el territorio del Estado-Nación. Es la conjunción de fuerzas al interior del Estado-Nación la que permite proyectos que vayan forzando algunas transformaciones en esa dinámica, la que habilita el desarrollo de ciertos modelos productivos. Y ahí están las posibilidades y limitaciones en todo ese conjunto de ejemplos. Una segunda cuestión importante es que la planificación territorial siempre tiene unos objetivos. Y esos objetivos pueden variar y están en relación con la primera cosa que decíamos del proyecto político. Los objetivos pueden ser tanto de equidad social, de sostenibilidad ambiental, de una combinación de ambas cosas, de apuntar a una mejora generalizada en las condiciones de producción ambientales y de circulación en el territorio, o como ocurrió en cierto momento de una historia argentina no tan lejana, a lo que llamaba dotar de competitividad a las regiones, dotar de competitividad a las producciones regionales, sin tener en cuenta las implicancias que esta búsqueda de competitividad podía tener sobre el conjunto de actores productivos, o el conjunto de la población en determinado recorte regional. También vale la pena preguntarse si la planificación territorial apunta a arreglar lo que las lógicas de producción del territorio producen o a intervenir sobre esas propias lógicas de producción social del territorio. Son dos cuestiones que son relevantes. La posibilidad de pensar en intervención en las lógicas de producción del territorio es una posibilidad mucho más integral, mucho más abarcativa, mucho más potente en términos de pensar en posibles transformaciones que simplemente tratar de corregir, mejorar, mitigar, ajustar lo que esas propias lógicas producen. Y claramente aquí hay un juego entre la dinámica de uso del mercado, la dinámica con la que el mercado mira el uso del territorio y hace uso del territorio, y otras lógicas que atiendan a un conjunto de necesidades más variadas. La planificación territorial tiene otro aspecto que para mí también es muy relevante, y es que es el lugar de encuentro de políticas en el territorio. Lo que comentábamos antes de esas iniciativas sectoriales, que vienen de cada una de estas distintas dimensiones, por ejemplo los planes económicos, o los planes de agroindustria, o los planes directamente industriales, o los planes de turismo, o los planes de salud, o los planes sociales, terminan encontrándose en territorios, y me parece que este es un aspecto que tenemos que tener presente, que cualquier estrategia de todas las iniciativas sectoriales se encuentran en el territorio. Esto ya da la pauta de un requerimiento de coordinación que una mirada desde el territorio puede favorecer. A veces encontramos iniciativas contradictorias, iniciativas superpuestas, iniciativas que apuntan hacia objetivos distintos convergiendo en un mismo espacio, en un mismo territorio. Y esa idea de mirar desde el territorio puede ayudar a articular mejor ese conjunto de iniciativas sectoriales. De la misma manera, vista en la escala del territorio, hay algunos elementos de la organización territorial que pueden ser muy relevantes para pensar la dinámica productiva. Uno es las redes urbanas, otro es la dimensión de la circulación, y otro es la dimensión ambiental, por ejemplo. Son tres dinámicas articuladas en el territorio que están en muy estrecha vinculación con la dimensión productiva. Entonces, cualquiera de las políticas productivas tiene que ser leída también en clave de cómo son los asentamientos humanos, por ponerlo en términos más general, que están vinculados con eso. Cómo la dinámica de un complejo productivo puede incidir en esa dinámica urbana, en esa dinámica de, por ejemplo, movimientos de población desde pequeñas localidades hacia localidades más grandes, en esa dinámica que requiere articular o proveer de un conjunto de equipamientos y servicios en las ciudades o en las localidades en rápido proceso de crecimiento, en rápido proceso de expansión. Una primera capa, podríamos decir, del territorio que dialoga directamente con los complejos productivos. Una segunda capa que dialoga con los complejos productivos es la dimensión de la circulación. Y acá también tenemos ese despliegue de escalas de circulación, esa idea de dotar al territorio de fluidez para permitir que ese movimiento en el territorio sea lo más facilitado posible, lo más accesible posible. Y valen algunas alertas en relación con esta idea de fluidez en el territorio. Por ejemplo, preguntarse fluidez para qué, para quiénes, para qué actores en el territorio. Muchas veces vamos a ver que se está pensando para una fluidez corporativa en el territorio, no necesariamente para una fluidez que dé cuenta de las necesidades de circulación de los pequeños productores, de los mercados locales, de la movilidad en espacios de proximidad o en espacios regionales más acotados, y que hay una tendencia a pensar en esa dimensión de la circulación en las grandes articulaciones en el espacio nacional. Entonces, esa dimensión de la circulación es otra mirada crítica. Y la mirada desde el ambiente es claramente uno de los principales, podríamos decir, imperativos de los procesos de producción actual. Hay sobradas manifestaciones de la sociedad civil, de organizaciones sociales, de movimientos sociales, de distintos sectores donde hay una demanda concreta para que esos complejos productivos, esas actividades de producción, tengan esa dimensión de la sustentabilidad, del cuidado ambiental como uno de sus componentes esenciales, y hay a partir de eso una serie de conflictos muy relevantes. Conflictos que en el caso ambiental van desde cómo hay ciertas dinámicas vinculadas, por ejemplo, con el riesgo y las amenazas de origen natural, de origen antrópico, de origen tecnológico sobre la producción, pero también el reverso de cómo esos procesos productivos impactan sobre las condiciones ambientales. Y dos cuestiones más para pensar. Desde la planificación territorial vinculada con los complejos productivos, con la dimensión productiva en el territorio, por un lado la articulación de escalas que dan cuenta de esos movimientos, la escala de configuración territorial y la escala de circulación, por ejemplo, que pueden ser distintas. Cuando mostramos el mapa del complejo sojero, veíamos ahí como una especie de macroregión sojera en la Argentina que puede pensarse como una configuración territorial significativa. Y ahí hay, por ejemplo, decisiones para pensar en ese modelo productivo que sabemos que es un modelo muy relevante desde el punto de vista de generación de divisas, pero también muy relevante desde el punto de vista de una serie de conflictos en relación con el ambiente, con la sociedad, con la población, etcétera, que configuran un ámbito territorial que puede ser objeto de intervenciones específicas. Realmente es, a mi entender, un cuidado metodológico que puede ser importante estar todo el tiempo mirando cómo son las articulaciones y las tensiones que se producen en esa valoración económica del territorio, en ese uso del territorio y en esa apropiación del territorio. Qué conjuntos de conflictos aparecen que son de muy distinto tipo, desde conflictos por la apropiación de recursos, conflictos por el uso de recursos en determinados complejos productivos frente a las necesidades de otros complejos productivos o las necesidades propias de la población, desplazamientos que surgen a partir de la incorporación de esas actividades en el territorio, etcétera. Toda una serie de tensiones y articulaciones vinculadas con los procesos de valorización, uso y apropiación del territorio. Desde el año 2004 hay renovados intentos para pensar esas estrategias de planificación territorial que, entiendo, brindan un marco para pensar los complejos productivos y para pensar cuestiones más generales de los modelos territoriales. Quizá una de las iniciativas más relevantes en ese sentido es el desarrollo del plan estratégico territorial. El PET, que empieza a trabajarse a partir del año 2004, que tiene una primera versión en el año 2008, un avance 2 en el año 2011, 2015 y 2018. Y señalo acá que todos estos años que estuve mencionando implican gestiones políticas diferentes y una cierta continuidad en ese desarrollo. Más allá de las improntas particulares que cada uno de los gobiernos le imprime, iniciativa, es importante que haya habido una cierta continuidad de lo que se estuvo haciendo a partir del año 2004. Y dentro de ese plan estratégico territorial que trabaja con dos niveles, un modelo diagnóstico y un modelo prospectivo de organización territorial que tiene un conjunto de derivaciones acerca de, por ejemplo, los complejos productivos puestos en el territorio, la relación entre territorio, infraestructura y economía, que son los dos textos que están en la parte inferior de la diapositiva y que fueron hechos en acuerdos entre CEPAL y la Subsecretaría de Planificación Territorial de la Inversión Pública, también en dos momentos distintos del tiempo con los gobiernos diferentes, abren la puerta para pensar en la organización territorial, en las formas de circulación en el territorio, la estructuración de las redes urbanas, cómo esas redes urbanas atienden a problemas del desarrollo de la expansión urbana reciente, pero al mismo tiempo atienden a los problemas de acceso a equipamientos y servicios en el territorio, que son condiciones básicas para la producción en cualquiera de las regiones en las que pensemos el país. Y los trabajos realizados con la CEPAL dan cuenta del despliegue de algunos de esos complejos productivos en el territorio y algunas de las ideas que fueron presentadas están tomadas de ahí, y también de las restricciones al crecimiento de distintos complejos en distintos contextos regionales que tienen, más allá de algunas condiciones macroeconómicas, generales, acerca de la financiación, la entrada de capitales, el acceso a mercados, que son muy relevantes, también hay unos componentes territoriales significativos que tienen que ver con los equipamientos, con la conectividad, con la disponibilidad de recursos humanos en cantidad y con las calificaciones que se necesitan, con las condiciones ambientales en cada una de esas microregiones. Ya para ir cerrando, uno de los elementos que articulan estas miradas territoriales más integrales con la dinámica económica en el territorio tiene que ver con cómo se conforman las carteras de proyectos de inversión en el territorio. Ahí el mapa está tomado de la última versión del plano estratégico territorial, la de 2018, y más allá de la complicación para poder leerlo en esa escala en la que está planteada, la intención era ver cómo un conjunto de iniciativas sectoriales terminan concluyendo en el territorio y cómo el simple hecho de ponerlas en conjunto nos puede llevar a pensar en priorizaciones, pertinencias, articulaciones, superposiciones, encadenamientos entre unos proyectos y otros. En alas de no extenderme demasiado, digo, un par de cositas en relación con estas carteras de proyectos, primero que cristalizan de alguna manera los objetivos de políticas y los modelos territoriales, la inversión pública en el territorio es fundamental para pensar en esa configuración y también para algunos cambios en la configuración, qué necesidades se atienden, de qué actores, qué territorios configuran, y aquí hay como unas demandas de la coyuntura y las demandas a largo plazo que es importante atender. Pongo un ejemplo para ver si esto se hace comprensible. El atender a las demandas de la urgencia muchas veces nos lleva a consolidar los modelos existentes y a no pensar en cómo ese modelo se puede transformar en el largo plazo. Un ejemplo concreto es cómo se dirigen inversiones en transporte destinadas a facilitar la fluidez y la circulación de algunos de los complejos productivos más relevantes que terminan reforzando un patrón concentrado, concentrador. Entonces hay algo allí en esa dinámica de las carteras que debería ayudarnos a pensar atención de las urgencias, de lo que está pendiente, pero también cómo eso implica una construcción hacia el futuro. Bueno, finalmente la idea de proyectos sincrónicos y convergentes en el territorio que una mirada regional podría perfectamente contribuir a revisar. En los últimos días estuvieron apareciendo algunas noticias vinculadas con iniciativas gubernamentales o de otros actores que ponen algunos de estos temas que estamos conversando en la agenda, en el tapete, en una primera plana, sobre todo para pensar en el tránsito de esta crisis particular y pensar en la pospandemia, en un momento donde se recupere una cierta dinámica de funcionamiento. No me gusta del todo hablar de nueva normalidad para no quedar conformes con la vieja normalidad que había, que claramente requería ser revisada. Tres iniciativas en esta línea que se vinculan con lo que estuvimos comentando. Un plan presentado por el Consejo de la Industrial Argentino, al presidente de la Nación, es una noticia de estas últimas semanas, donde de vuelta queda en evidencia ese peso de los complejos agroindustriales como potencial palanca para impulsar una dinámica económica mucho más general, y con todas las atenciones que fuimos tratando de poner durante la charla. La reactivación de un plan Belgrano, ahora convertido en un plan Belgrano Norte, que es una mirada regional sobre un conjunto de necesidades de un área frente a las miradas sectoriales, nuevamente para pensar si esa puede ser una forma de trabajo en el territorio más fértil, más rica que la de las fragmentaciones sectoriales. Y la idea de una Argentina multipolar, que atiende claramente a uno de los, quizá reclamos, que cualquier estrategia de producción y cualquier estrategia de planificación territorial tiene presente, ¿no? Cómo hacemos una Argentina más equilibrada, más equitativa, donde no existan esas diferencias tan marcadas entre áreas concentradas y áreas teriféricas, aisladas, subordinadas, subalternas. Solamente para esa idea de multipolar, un llamado de atención para pensar que la teoría de los polos de desarrollo, en voga en la planificación, en los años 60 y en los años 70, tuvo una serie de críticas importantes cuando esos polos no consiguen articularse regionalmente, cuando quedan simplemente como unos enclaves y se vinculan con otras escalas y no con una dinámica regional más cercana. Finalmente, los enuncio muy rápidamente porque estamos ya con poco tiempo, algunos desafíos. La idea del ordenamiento territorial para la equidad social, las tensiones con intereses de distintos actores, en muchos casos con actores que tienen capacidad para imponer sus propios proyectos en esas carteras de proyectos y que en nombre de la producción, de la entrada de divisas, de la generación de empleo potencial, en muchos casos imponen una agenda. Segundo punto, la articulación horizontal de políticas estatales, de políticas sectoriales pensadas a políticas integrales y la idea de territorio, de sus variantes, regiones, microregiones, como un ámbito para pensar ese conjunto de políticas convergentes. Tercera idea, la articulación vertical de políticas estatales y las políticas concurrentes, en todo caso, entre los distintos niveles de responsabilidad que comparten, en definitiva, una responsabilidad por el bienestar de los ciudadanos, por la equidad socioterritorial. Y la cuarta idea es que probablemente estos enfoques donde el territorio se construye y se reconstruye de diferentes maneras, a partir de diferentes configuraciones, requieran esquemas institucionales lo suficientemente flexibles para poder adaptarse a esa multiplicidad de situaciones. Finalmente, estos son los materiales de los que ponen los insumos para esta presentación, y no quiero dejar de destacar que fueron producidos en ámbitos estatales por profesionales que se desempeñan en esos ámbitos, en muchos casos a través de procesos amplios, participativos, como es el plan estratégico territorial, en sus distintas versiones, y que dan cuenta de que existe en el Estado capacidades para producir una información relevante desde el punto de vista de la toma de decisiones, de la orientación, de políticas, pero además que es necesario esta interlocución con un Estado formal, lo preparado, que analiza, que estudia, y que intenta proponer respuestas a partir de esos trabajos de investigación. Yo dejaría por acá para dar lugar a las preguntas, si les parece, Federico, Lidiano. Bueno, perfecto, Jorge. Muchas gracias por tu exposición. Vamos a empezar primero con Federico. Empezamos por vos. Perfecto. Jorge, muchísimas gracias. La verdad que es muy interesante. Tengo una pregunta que está vinculada con tu último punto, que es el tema de nuevos sistemas institucionales flexibles. La verdad que tu presentación muestra con claridad lo que es la heterogeneidad productiva argentina, la heterogeneidad poblacional, los recursos naturales, algunos lo llaman asimetrías en población, asimetrías en recursos. Bueno, sin poner la carga presionativa, hablemos de heterogeneidad. Y vos todo el tiempo mencionaste esto sobre la dinámica real del territorio, la dinámica real de las redes urbanas, de la circulación del ambiente. Y una cosa que nosotros trabajamos en una institución, que es el Congreso de la Nación, que es una institución del federalismo argentino. Vinculado a tu último punto, nuevos esquemas institucionales, ¿qué rol vos pensás que deben jugar las instituciones federales en su amplio aspecto? Desde el Congreso de la Nación, el Ejecutivo Nacional, los Ejecutivos Provinciales, la Legislatura, los municipios, en poder encontrar un esquema, porque este por ahí es el gran desafío que siempre ha enfrentado la calificación regional argentina, es que la robustez de las instituciones federales chocan por ahí con esta flexibilidad, los problemas intercubiccionales del federalismo, que van más allá de los límites institucionales del federalismo. Y aquí tú planteas esta idea de flexible. Ahí como qué tienes en mente, pensando en algunas experiencias internacionales. Y bueno, y por el otro lado, dejarte de estipular esto de vosotros, ¿qué pensás vos sobre las agencias sectoriales o las agencias intercubiccionales en la calificación, o de políticas sectoriales o la calificación general? Bueno, en realidad no tengo una receta, una respuesta para esta situación. Bueno, sí me parece importante reconocer que hay unas prácticas políticas que tienden a lo sectorial y a lo compartimentado en términos de niveles en el sistema. Y que un primer paso es pensar cómo rearticular esas prácticas en función de objetivos más concretos y más particulares. No me parece que sea necesario empezar por construir la nueva institucionalidad, sino que me parece más importante construir las nuevas prácticas en relación con eso. Y en ese sentido, claramente hay un papel de todas las instancias de los ejecutivos en los distintos niveles estatales, pero también de unos espacios de articulación que van existiendo. Por ejemplo, se creó el Consejo Federal de Planificación y Ordenamiento Territorial, el COFEPLAN. Ese es un buen ámbito para discutir esas formas articuladas más flexibles. Esas uniones y reuniones en función de problemas particulares, configuraciones territoriales particulares. Algunas de las provincias tienen iniciativas para abordar de manera conjunta cierto tipo de problemáticas. Esa es otra forma de flexibilidad, si se quiere, institucional, sin llegar a la constitución formal de una región, etcétera, etcétera, pero que permitiría abordar eso. Desde el Gobierno Nacional se hicieron algunos ensayos de planes de ordenamiento territorial, de planificación territorial, atendiendo a distintos tipos de problemas. Por ejemplo, áreas metropolitanas, corredores de circulación, conjuntos de municipios. Y me parece que reuniendo al conjunto de actores involucrados en cada una de esas instancias, hay una potencialidad para pensar estrategias conjuntas que son más de la práctica que de la construcción normativa que puede quedar vacía. Creo que es esa práctica la que hay que empezar a adoptar para ir tomando confianza en esa flexibilidad para atender problemas. Y claramente nosotros tenemos una historia donde el Estado Nacional tiene un peso y una imposición más allá del federalismo, sobre todo a partir del manejo de recursos, que en muchos casos se contrapone con las autonomías provinciales, con las competencias provinciales. Por supuesto que no es esa la idea que yo tengo de funcionamiento, sino una idea donde concurran esas distintas responsabilidades para atender a un cierto problema. Pongo un ejemplo para ver si ayuda a pensarlo. Dentro del plan estratégico territorial se hizo un estudio sobre las dinámicas de crecimiento urbano de las ciudades argentinas, tomando estudios de casos muy distintos. Cuando se ve que el patrón de crecimiento urbano, es un patrón que tiene ciertas características, discontinuo, excluyente, fragmentado, con implicancias ambientales negativas, avanzando sobre los rurales, etcétera, etcétera, en ciudades de muy distintos tamaños, de muy diferentes regiones, a lo largo y a lo ancho del país, deja de ser un problema exclusivo del intendente de cada una de las localidades para pasar a ser un problema que requiere ser abordado por un conjunto de actores estatales. En esa línea me parece que hay una cantidad enorme de cosas para pensar. Gracias, Jorge. No sé, Emiliano, si ya tenés algunas preguntas del público, si no yo tengo otras acá que... Sí, sí, tenemos unas cuantas preguntas del público. Agradecemos a todos los que están en nuestro canal, hay gente de varias provincias, y también gente de la Ciudad de México, así que agradecemos su participación. Vamos a empezar con una pregunta que es de Claudia Domiján. ¿Querés que te vaya diciendo todas las preguntas juntas o vamos una a una? Decimos dos o tres y vamos viendo, me parece. Bueno, perfecto. La primera pregunta es de Claudia Domiján, que nos dice, te pregunta, ¿cómo operan la globalización y la liberalización comercial en la crisis? Y de ahí yo te hago una vuelta de tuerca también a esta pregunta, agrego ahí un interrogante. ¿Es esta situación de la pandemia una oportunidad para que se industrialicen las economías regionales? ¿Es un momento para que al cerrarse los mercados internacionales o que haya una búsqueda más bien de estrategias nacionales puedan aumentar su poderío las industrias y las economías regionales? Esa es una primera pregunta. Después la siguiente es de Juan José Ignacio Larreche, pregunta, ¿qué perspectivas existen acerca de la intermodalidad pre y post-COVID en términos de transporte de personas? Las mercancías, en el paréntesis dice, las mercancías nunca pararon. Y te sumo una tercera que es de Mavi Argentina, pregunta, ¿el PET tendrá continuidad este 2020-2021 tomando en cuenta las marcas sociales territoriales que dejará la pandemia? Esas son las primeras tres. Bueno, gracias por las preguntas. Es muy interesante lo que señala que Claudia era la primera persona en el sentido de que, obviamente, cuando decimos posibilidades y límites de la planificación territorial, de la dinámica económica, estamos pensando en un boom, en una dinámica actual del capitalismo que implica, por ejemplo, ese predominio del vector financiero por encima del vector productivo y cómo eso impregna, empapa, todo el conjunto de actividades. Precisamente a eso me refería cuando hablaba de cuáles son los alcances y los límites que puedan tener esta planificación territorial y también esa dinámica de los complejos productivos. Me parece que una de las cosas que nos enseñó la pandemia es que es global en muchas cuestiones, pero que también puede gestionarse diferencialmente en los espacios nacionales. Y creo que esta es una idea clave que me gustaría que la tengamos presente para proyectarla a otras dimensiones. claramente la globalización y la liberalización van de la mano y lo que producen cuando hay esa apertura es un territorio construido a partir de los intereses propios de los agentes que tienen mayor capacidad para construir ese territorio. Son los que le dan la impronta, son los que le dan la dinámica, siempre y cuando actúen con esa libertad de acción. En las economías regionales se han visto procesos desde los años 90, sobre todo en los años 90, de concentración, de extranjerización, de expulsión de productores, de desplazamiento de población. Todo ese conjunto de procesos están articulados con condiciones de la globalización, pero también con políticas de liberalización y con los modelos neoliberales claramente propuestos durante los 90. En ese sentido, me gustaría pensar la pandemia como oportunidad no solamente para la industrialización, sino para resignificar las potencialidades que tiene esa producción tan diversificada y heterogénea en la Argentina, pero que requiere, a mi entender, de un Estado muy activo para poder llevar adelante alguna de esas transformaciones. Ya sabemos lo que pasa cuando el Estado deja de ser activo en términos de esas economías regionales. Me parece que claramente hay que pensarlo para un Estado activo. Con respecto a la intermodalidad, para las personas es cierto, hay una diferenciación muy marcada entre la circulación en el contexto de la pandemia de mercancías y de producción que siguió aún con algunas dificultades, y de las personas, que hay unas restricciones importantes a la circulación en pos de garantizar mejores condiciones de salud para el conjunto de la población. La pandemia deja el descubierto quizá con más crudeza cuestiones vinculadas con lo que ya teníamos en muchos de los funcionamientos del sistema de transporte. El sistema de transporte en la escala nacional y en la escala de articulación interregional pensado para personas estaba en una situación muy complicada, muy conflictiva, sin trenes de pasajeros interurbanos, con el sector de transporte automotor de pasajeros en crisis, una crisis importante en términos de cómo se financia, en términos económicos, con las políticas aerocomerciales que también estaban teniendo algunas implicancias, ahí hay una variación a lo largo del tiempo de cómo han sido esas políticas. La situación de pandemia me parece que siempre brinda como un nuevo que brinda como una partida si se quiere, pero sin desconocer que lo que estaba antes sigue estando como conflicto y probablemente en muchos casos agravado porque en relación con el transporte todo el tema de subsidios y de movimiento eso va a ser una cuestión relevante y muy difícil de resolver. Si hay un protocolo para el funcionamiento de los hombros de larga distancia es probable que se requiera un apoyo estatal todavía más marcado para poder sostener ese tipo de oferta de transporte. En fin, hay una cantidad enorme de temas para ver ahí, pero es claramente un sector que estaba con crisis previa a la pandemia y que empieza a tener que repensarse a partir de las restricciones de la pandemia y siendo un sector de servicio público a lo que está en estos días viene la agenda cuáles son los sectores de servicio público transporte claramente es un sector de servicio público. Claramente la garantía de conectividad para los habitantes del país tiene que estar garantizada como un derecho el derecho a la movilidad independientemente de los lugares en los que se encuentren implica un involucramiento directo del Estado para sostener un sistema de transporte que cumpla con algunos de estos requisitos que veníamos diciendo con todos ellos mejor brindar con buenas condiciones de conectividad a la población sabiendo que los territorios son heterogéneos la distribución de la población es heterogénea brindarlo en las mejores condiciones ambientales posibles esto es una oportunidad de transformación que quizá podemos aprovechar para repensar por ejemplo en un sistema ferroviario que reemplace o ocupe en parte el lugar que los ongús están teniendo en transporte de larga distancia para mejorar las conectividades y necesidades de esa concentración en el área en la región centro del país que hace atravesar prácticamente todos los movimientos por esta región en fin oportunidades en esa línea con respecto al PED 2021 del 2020 en adelante bueno realmente no sé en este momento particular cómo se está trabajando pero entiendo que hay una continuidad que va a seguir y me parece que es importante tratar de formalizarlo en términos de institucionalizarlo lo más posible no porque la institucionalización garantice la continuidad sino porque dada la intención de continuidad es mejor que haya condiciones de institucionalización para hacerla y en el caso del Plan Estratégico Territorial ya ha mostrado que puede ser una herramienta de referencia para distintas estrategias e iniciativas estatales muy bien te sumo unas preguntas más sí vamos con la pregunta de Beatriz en Sabela y que ella pregunta a raíz de la concentración de casos COVID en ambas podemos pensar en una planificación territorial que incluya la mala distribución o concentración de todo en nuestro país a eso se suma también la pregunta sumo en una misma la pregunta de Florencia López que pregunta cómo justamente podemos repensar el AMBA una siguiente pregunta es la de ya te digo perdón que estamos leyendo vivo y en directo cómo se pueden Susana del Valle Gravetta pregunta cómo se pueden incluir las micro regiones en una escala nacional con mejores políticas y Nathalie Gorgiovich pregunta qué tipo de intervención o participación podemos tener como ciudadanos bueno las preguntas vinculadas al AMBA la que realiza Beatriz y la otra de repensar el AMBA me parece que nuevamente el Codium nos pone frente a una situación explícita que ya conocíamos de antemano no hay el nivel de concentración en términos de población de PBI de equipamiento que tiene el AMBA y también lo puedo hacer extensivo a la región centro en cierto en cierto sentido genera que el producto del desarrollo histórico no es algo que haya surgido en las últimas décadas ni mucho menos genera unas asimetrías para usar la palabra que introdujo Federico unas desigualdades regionales muy notorias y claramente ese es un problema sobre el que actuar me parece que ahí hay por un lado la evidencia de las conexiones fíjense en cómo se van los casos nuevos cuando alguien viene al AMBA para hacer algún trámite hospitalario o camioneros que llevan y traen la producción de un lado al otro o sea como aún en situaciones de restricción la evidencia de las articulaciones teoriales pero además esa necesidad por la estructura de circular por el área por el área del AMBA claramente las estrategias de desconcentración tienen que ser estrategias integrales múltiples que potencien fuerzas que ya hay en un conjunto de regiones pero atención que no se puede dejar librado simplemente a las fuerzas que ya hay porque partimos de condiciones de base muy diferenciales una de las críticas que se puede hacer a esas teorías del desarrollo endógeno cuando es cuando solamente tienen en cuenta que hay algunas regiones que tienen un potencial productivo un potencial de transformarse en referencias a escala nacional propio y conviene habilitar para que eso obviamente se desarrolle pero también tenemos en cuenta que en un país tan heterogéneo como el nuestro hay una cantidad de situaciones donde no existen esas potencialidades locales para habilitar esos procesos de desconcentración yo creo que una intervención inteligente articulada entre el Estado Nacional y los Estados Provinciales por ejemplo en relación con la inversión pública donde invierte el Estado esta articulación entre Estado Nacional y Estados Provinciales como se repiensa el sistema urbano en el TEP había unos un conjunto de ciudades a potenciar que las provincias habían definido como ciudades que las segundas terceras ciudades de las provincias que sería bueno que tengan una mayor capacidad para brindar servicios en el territorio para constituirse en núcleos productivos hay estrategias posibles en relación con la inversión pública para fortalecer esos otros nuevos urbanos que me parece que podrían llevar a un proceso complicado largo no inmediato pero a un proceso de desconcentración frente a la alternativa de atender la coyuntura y volver a volcar recursos en el área que concentra la mayor cantidad de población la pregunta de Susana es bien interesante porque el juego de articulación entre las microregiones y el territorio nacional es un juego como de doble vía ¿no es cierto? yo creo que solamente con microregiones no se construye un proyecto nacional y un proyecto nacional no se construye con una homogeneización del territorio sino atendiendo a esa diversificación y esa diversidad del territorio entonces me parece que esa doble vía es una doble vía interesante las microregiones se prestan para instituciones locales capacidades locales apoyadas en todos los casos que sean necesarios por otros niveles estatales y es desde esa construcción articulada de microregiones pensadas integradas en un proyecto nacional que creo que puede haber una alternativa para repensar el territorio del país y finalmente la película la pregunta de Natalía acerca de la de la participación bueno claramente es uno de los imperativos de una gestión democrática que los procesos de planificación sean procesos colectivos donde se escuchen la multiplicidad de voces en las prácticas a veces es así y a veces no es así me parece que hay como una responsabilidad de demanda ciudadana que tenemos que asumir todos para para que esos ámbitos no diría de participación sino de coproducción sean cada vez más disponibles más transparentes más habilitados y que permitan todo un sustento de iniciativas de creatividad de propuestas que no necesariamente vienen desde arriba hacia abajo esto no quiere decir que en mi opinión solo se pueda construir desde abajo hacia arriba me parece que hay una doble vía de construcción desde abajo hacia arriba pero también hay una potencia a veces desde arriba hacia abajo cuando en ese diálogo se se vuelcan recursos estatales el aparato estatal las inversiones desde el Estado que potencian las iniciativas desde abajo me parece que hay que encontrar ese diálogo de doble vía desde abajo y desde arriba bueno muy bien Jorge te sumo dos preguntas dos últimas preguntas tenemos una pregunta de Jerónimo Reynoso ¿cuál es su impresión acerca del complejo minero y su viabilidad en provincias para preguntar él Nahuel Eduardo Morán Dibel pregunta quisiera bueno se acerca la pregunta valga la redundancia ¿cómo considera que debería reconfigurarse la coparticipación federal de impuestos para que se generen incentivos para que exista un mayor desarrollo regional? ¿qué preguntas que te tiraron? las cosas más difíciles quedaron ahí para el final si querés decir que te quedaste sin internet y te podés ir no no digamos no hay forma de escaparle a brindar una opinión la verdad que son dos temas de discusión y de debate que yo entiendo que todavía no han tenido ese espacio de debate que se merecen me parece que en relación con la con la minería claramente hay un debate un debate pendiente que no debiéramos quedarnos en por un lado la posición simplista de genera viniza genera recursos no hay muchas alternativas productivas en alguno de los lugares donde se plantean ni una posición que mueve de plano cualquier forma de producción minera me parece que entre esas dos posiciones tendríamos que encontrar algún algún punto de acuerdo de consenso o de por lo menos de apoyo mayoritario para pensar cómo es posible desarrollar un tipo de actividad minera probablemente no tan rentable como la minería hacia el abierto que arrasa con los recursos y deja las huellas en el ambiente seguramente no tan rentable como esa forma de explotación pero que al mismo tiempo permita una cierta forma de explotación en mejores condiciones ambientales me parece que ese debate todavía no no ha sido dado no es simplemente esa dimensión ambiental me parece que hay que incluir ahí también un debate acerca de la distribución de esa renta minera es una renta de recursos colectivos de recursos que pertenecen al conjunto de la sociedad y por lo tanto requiere una discusión muy amplia en esos dos planos tres planos le agrego un tercer plano es cómo esas posibles nuevas formas de producción no se transformen en enclaves sino que tengan una articulación en relación con el espacio local el espacio en el que están insertos tres discusiones que creo que todavía no se tuvieron seriamente que me parece que la tarea ahora es construir ámbitos para poder llevar adelante ese debate en torno a esa dimensión ambiental de la explotación minera en torno a la distribución de la renta las exportaciones mineras y en torno a la articulación de esa producción con los ámbitos donde está localizada para que efectivamente los habitantes los pobladores de esos entornos puedan participar de una mejora generalizada en sus condiciones de vida y no la serie de impactos brutales que suele tener ahora cuando desestructura totalmente los mercados de trabajo tienen esa valorización transitoria de los recursos un impacto en el momento de inicio y en el momento de fin donde las condiciones ambientales están siendo discutidas y discutadas y realmente ese no me parece que sea el contexto y con respecto a la coparticipación en fin desde el Instituto de Asociación Parlamentaria deben tener ya un registro de la cantidad de años en que esta discusión está pendiente con algunos algunas extensiones automáticas de lo que hay y que lo que hay se fue construyendo a lo largo del tiempo es un tema bien espinoso y bien rígido que también creo que requiere un debate muy profundo yo entiendo que ese debate es una oportunidad para repensar integralmente la dinámica fiscal en el territorio y la posibilidad de brindar condiciones de vida más equitativas para los habitantes del país en cualquier lugar donde ellos habiten en cualquier lugar donde ellos resigan esto implica poder llevar una vida plena poder participar en la vida social poder participar en la vida política poder tener acceso a condiciones de educación sanitarias condiciones de acceso a bienes culturales poder participar activamente de los mercados de trabajo en los distintos lugares del país y claramente esa circulación de recursos en el territorio es una herramienta muy potente ¿cómo habría que distribuirlo? me parece que no es la respuesta de una persona sino un debate amplio que en algún momento creo que hay que tenerlo para no reproducir lo que hay si es que no queremos reproducir lo que hay buenísimo excelente Jorge muchísimas gracias por tu exposición la verdad súper interesante todo esto que pudimos ver Federico ¿querés ir cerrando? sí Jorge agradecerte pedirle un poco disculpas a la audiencia porque hay muchas más preguntas la verdad que bueno nada Jorge la verdad se ve a través de la interacción del público la gente está muy contenta con tu presentación desde el instituto agradecerte por tu tiempo la verdad que me dejaste pensando seguramente me encantaría que podamos tener alguna actividad en el mediano plazo por ahí algunos encuentros más sobre planificación lo digo ahora pensando en posalta sería bueno por ahí hacia fin de año o el año que viene tomar esta iniciativa esta charla con el instituto de la universidad de geografía y pensar me parece que es un tema central yo creo que el congreso de la nación tiene un rol una voz para en este debate en el post pandemia en el desarrollo de la Argentina en el desarrollo de su territorio agradecido por tu tiempo por tus ideas me encantó tu charla y bueno Dios Jorano podamos ver pronto en algún momento bueno muchas gracias por la invitación y gracias a todos los participantes y las participantes por haber seguido la charla y obviamente queda a disposición para cualquier actividad que podamos pensar juntos en el futuro gracias muchas gracias Jorge saludos a todas y todos Emiliano te dejo el saludo final a vos bueno muchísimas gracias a todas y a todos muchísimas gracias Jorge los esperamos en la próxima conferencia van a saber de ella a través de nuestras redes del ICAP así que hasta el próximo encuentro hasta luego